Mi primer contacto con la manzonería fue por el año 2015-2016, a raíz de que estaba buscando un tema de investigación para mi tesis de periodismo y siempre me interesó un poco la ola de misterio que rondaba a la orden mazónica en Cuba. Casi no se conoce de ese tema en Cuba, pese a toda la trascendencia y el prestigio que tienen los mazones. Y bueno, me acerqué a la logia mazónica primero de la isla de la juventud donde soy yo y bueno, ahí empecé a entrar un poco en contacto con los mazones. Me interesó mucho el tema, empecé a indagar y bueno, fue mi tesis de graduación, un documental de la mazonería cubana. Y ya bueno, después de eso me interesó muchísimo más porque me di cuenta de que había muchos vacíos de información pese a la enorme trascendencia que tiene la mazonería en Cuba, en la historia, en la cultura, en la identidad de los cubanos. Y me adentré en este mundo y decidí, bueno, conformar un libro por toda la información que había recopilado y que estaba inédita. En Cuba no conozco de ninguna mujer que haya escrito de la mazonería. Todos los historiadores que han pasado, casi todos, yo creo que han sido mazones o historiadores de la academia que han estado interesados en el tema, ya mencionaba Torres Cuevas. Si hay algún que otro estudio, por ejemplo, yo cito un estudio sobre la mazonería china en Cuba que fue hecho por dos mujeres. Internacionalmente, sí, por supuesto, hay muchas mujeres que han estudiado la mazonería. Hay una francesa, creo que es, que se llama Dominique Soucy, que la cito también, y que ha estudiado la mazonería cubana, pero en Cuba. Muy contadas las mujeres que han escrito en algún momento sobre determinados temas, específicamente este de la mazonería china, no de la mazonería en general. Ni siquiera del acasismo, de las hijas de la acacia, existía una historia escrita. Yo me di a la tarea también de recopilar esta historia del acasismo, antecedentes y la trascendencia que ha tenido en sus más de 80 años, y bueno, está en este libro, lo comprende también. Yo me centré básicamente en la historia, en la proyección social que han tenido los mazones en Cuba. Algunos machistas lo han recibido con algunas críticas, pero yo creo que han sido los menos. Y en todo caso, bueno, ahí está toda la bibliografía para que lo hagan ellos. Eso, yo creo que han sido mínimas las críticas por el tema de haber sido mujer, precisamente, la que se haya adentrado en este tema. Yo creo que más bien han sido agradecimientos, porque era una obra que se necesitaba, y se necesitaba, sobre todo, por el contexto en el que estamos. Algunos de los obstáculos fueron el hecho de, sobre todo al principio, tocar algunas puertas y que no se abrieran. Eso fue un poco chocante en ese primer momento. Bueno, se entiende, una mujer profana, que no tenía a nadie dentro de la mazonería. Yo no tengo ningún familiar mazón, a no ser un tío, pero que no vive ni siquiera en Cuba, y que hace muchos años está durmiendo. Es decir, no está activo en la mazonería. Pero yo creo que con la constancia me fui creando ese camino y abriendo también esas puertas. Algunos de los obstáculos que muchas de las bibliografías no están accesibles. Tuve que entrevistar incluso a personas que están fuera de Cuba en momentos en los que el internet no estaba como ahora en los teléfonos. Tenía que recurrir amigos y contactos y muchas mediaciones para llegar a esas personas que me parecían importantes. Pero bueno, yo creo que al final valió la pena. El tema de la mazonería femenina, bueno, yo no lo cuestiono. No sé en la mente cómo son los litos, si utilizan los mismos litos. Pero yo he llegado a entender estas cuestiones y por eso no me adentré en cuestionar la permanencia. Además de que en Cuba esto se resolvió. Fueron mucho más inteligentes los mazones de entonces, en los años 30 del siglo XX, que crearon una organización propiamente femenina dentro de la mazonería. Y pues en Cuba este conflicto no es tan grande como en otras naciones. No soy ni mazona ni hija de la casa. Las hijas de la casa son las damas femeninas de la mazonería en Cuba. En Cuba no existe mazonería femenina, como sí existe en otros países. Yo no quise en ningún momento involucrarme directamente con la mazonería porque sabía que mi función era la de investigadora. Y en caso de estar militando, por ejemplo, en el acasismo, yo no quería generar ningún compromiso que me impidiera en un momento determinado ser crítica también con la institución. Y por eso decidí mantenerme desde fuera y analizarlo con la mirada de la periodista, de la historiadora en última instancia. Bueno, la acogida ha sido bastante aceptable. Yo creo que es un libro que los mazones ya venían desde hacía tiempo conociendo que se estaba confesionando. Yo estuve unos cinco o seis años en medio de este proceso de investigación, después la revisión y el proceso para publicarlo también. Yo creo que era un libro que se esperaba por muchos y que ha sido bastante aceptado. Lamentablemente, dentro de Cuba no hemos podido distribuirlo. Pese a todo, a que muchos mazones están muy interesados, hay que tener en cuenta de que el único libro que existe, es decir, de historia de la mazonería como tal en Cuba, es uno de Torres Cuevas, pero son seis ensayos solamente, es decir, le falta muchísima información y no cubre los últimos 60 años pese a la enorme trascendencia que también tiene lo que ha sucedido en los últimos 60 años. Y mi libro sí cubre los más de 200 años en la mazonería. Yo creo que modestamente es el más completo que existe hasta ahora. Yo me basé, por supuesto, en la investigación, el trabajo que hicieron otros historiadores. Lo hice desde la mirada de la periodista, no de la historiadora, aunque, por supuesto, me basé en un análisis cronológico, necesario para entender este proceso. Y bueno, el tema, ya te decía, llegó el momento en que me di cuenta de que había mucho vacío de información, muchísima información que estaba inédita, pese a su trascendencia, y pues me involucré en esta ardua investigación que demoró varios años. Y sobre todo me interesó porque entendí en un momento determinado que la mazonería tiene una enorme trascendencia para la historia de Cuba, para la cultura, para nuestra identidad. Yo creo que parte importante de esta lucha que tenemos los cubanos hoy de lograr la libertad y la democracia está también en recuperar nuestra historia. Entonces traté de eso, de recuperar esa parte de nuestra historia que ha sido tan manipulada y tergiversada por el régimen cubano. ¡Gracias! ¡Gracias!